Lo recuperamos. Les quiero contar un poquito, esto es importante lo que les voy a contar. Ayer yo no estuve en el programa, pero quiero contarles lo que me pasó, porque creo que está bueno porque estamos hablando todos de coronavirus, de los protocolos. Y yo ayer lo tuve que, iba a decir sufrir, pero no fue un sufrimiento, lo tuve que pasar en carne propia. Yo el año pasado tuve bronquitis, tenía problemas para respirar, se acuerdan que me agitaba, y terminé teniendo una bronquitis. Entonces, hace un par de días empecé a tener esos mismos síntomas de dificultad para respirar, y fui a Los Arcos, que el año pasado me atendieron ahí, tengo todos los análisis, y la otra vez me dieron todos los análisis bárbaros. Claro, cuando llego y digo que tengo problemas para respirar, que se me dificulta... No habías tenido ni fiebre, ni dolor de garganta, nada. Nada, automáticamente, porque yo iba a hacerme una placa, de hecho, el martes, yo les voy a contar todo cómo fue, el martes a la tarde, cuando vengo al canal, le digo, che, estoy agitado, esto ya me pasó el año pasado, bueno, voy a ver si me pasa, a lo mejor es estrés. No se me pasa, llamo a un doctor a domicilio, el martes a la noche, viene, me hace todo, me encuentra en perfecto estado, y me dice, mirá, andate a una guardia y hacete una tomografía de pulmón para ver si realmente no tenés nada. O si tuviste a lo mejor... Claro. Por eso fui a la guardia de San Antonio de Los Arcos, que le mando un beso, me atendieron bárbaros. Claro, cuando digo que tengo problemas para respirar, automáticamente se activa el protocolo del COVID. Sí. ¿Cómo es, José? Claramente, quiero decirles que no me asusté, realmente, obviamente, la tuve que llamar a mi mamá para decirle, cuando no ve que estoy al aire, imagínate. Claro, arretrosa, lógico. Y mi mamá se asustó. Se asustó porque, claro, porque piensa que uno le miente, porque a lo mejor, por eso, menos mal, porque aparte yo le dije a la chica, le digo, escúchame, yo fui a las nueve de la mañana a hacerme. Digo, si dicen que tarda dos horas el hisopado, hacerme el hisopado y tratármelo en dos horas. Decí, no puedo ir al programa, no tengo problema, salvo que te quede positivo. Me dijeron que no, que tarda 24 horas. Entonces, me llevaron a un ala... Tampoco te dejan irte a tu casa y permanecer aislado hasta el resultado. De ninguna manera, de ninguna manera. Y está bien que así sea. Y está bien que así sea. Automáticamente me llevan a un ala que está armada para este tipo de casos de COVID. Me dijeron que en ese sanatorio no había ningún caso, que todos los casos del COVID van al agote. Sí. Estoy hablando de la obra social que yo tengo, ¿no? Y fue muy raro porque, claro, te aíslan de una forma donde no podés tocar nada. La clínica Los Arcos, la verdad, que es muy buena porque tiene, digamos, la parte de la cama y una pre... Está dividida, las habitaciones están divididas en dos. Hay una antesala. Hay una antesala, claro. ¿Qué hay donde nacieron mis hijos, tus hijos? Sí. Sí, Emma nació en Los Arcos. Sí, por eso. Entonces, claro, yo me siento como en casa ahí porque me operé. Bueno, no importa. La cuestión es que no podías salir del... De la primera habitación. No podía. De hecho, la comida... Te quedaba el baño, la cama y la mesita de al lado. La comida me la dejaban, me avisaban. Acabo de llegar, alcanzame la mesa. Alcanzaba la mesita, me ponían la comida. La comida, todo descartable, no era como antes que te lo daban con gozo. Todo descartable. Termino de comer y cuando vienen a buscarme, a traerme otra cosa. Digo, ¿qué hago con la comida? Porque, claro, yo almorcé, merendé, cené y desayuné hoy a la mañana. Claro. Entonces me decían que había en el baño un recipiente de color rosa donde ahí había que tirar todas las cosas de la comida. Que yo hacía eso, ponía todo y las tiraba ahí. Nadie entraba a la habitación. De hecho, cuando entraban las médicas, que entraron mucho menos. Porque cuando vos estás internado, viste, cada 10 minutos viene, toma la temperatura. Porque además, vos no tenías nada físico, estabas sin fiebre, no necesitabas atención. Nada. Entonces no venía nadie. Es más, yo en un momento llamaba y digo, che, acuérdense. Estoy acá, ¿eh? Me dicen, sí, pero por protocolo nadie entra, salvo que sea necesario. Me decían, perfecto. Incluso cuando llamabas a la enfermera por algo, te llamaban por teléfono o por el gozo. No venían. Claro, a ver si te lo podían solucionar. No venían. Es más, cuando venía la médica, venía y hablaba con vos, pero como a dos metros. Prácticamente ni la escuchaba, teníamos que gritar. Claro. Era, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Te miraba así de atrás de la cortinita. Bien lejos, todo bien lejos, salvo cuando obviamente te tiene que escultar, donde el termómetro, obviamente antes de ponértelo, le ponen alcohol en gel. Ese termómetro me queda a mí. Ah, es tu termómetro. Este termómetro, obviamente ahora ya debe ser de otro, pero digo, todo el proceso estuvo conmigo. ¿Qué más le puedo contar? En un momento, bueno, yo creo, y esto es una apreciación personal, muchos médicos y muchas enfermeras parece que están un poquito asustados. Eso te iba a preguntar. Están un poco asustados. Yo le contaba recién en maquillaje el episodio que tuve, que fue, ahora es gracioso, pero yo estaba comiendo, creo que estaba merendando, y entra una enfermera. Y cuando entra me dice, te tenés que poner el barbijo cuando yo entro, me dice. Le digo, pero estoy comiendo. Ah, 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 ah. Bueno, cuando termine de comer ponete el barbijo. Es como que... Claro, hay toda una situación de miedo. ¿Te hicieron radiografías también? Me hicieron tomografía, me hicieron examen de sangre, me hicieron... Pero para eso te trasladaron a... Pero en realidad, todo eso te lo hicieron por lo que a vos te está pasando, ¿no? Porque había que descartar que sea una bronquitis, una neumonía o lo que sea. Pero me parece que lo que José está contando también es en carne, en primera persona, lo que están viviendo todo el personal de la salud. Cuando salimos a aplaudirlos, lo que en tu caso vemos es esta exposición constante, porque vos, por suerte, no tenés, no tenías COVID. Pero en otros casos, esta exposición constante, si no tienen esa paranoia, se pueden contagiar rápidamente. No, vos imaginate esa enfermera que vos estaba sin el barbijo. Al día siguiente, no, al final a Listorti le dio positivo. Claro. Tiene que volver a su casa con su familia, con... Claro. Esto es un riesgo. Bueno, claramente me dio negativo, si no, no estaría acá, ¿no? Por suerte. Claramente. ¿Te imaginas si decías ahora, me dio positivo, chicos, lo quiero contar? Pero pensaba yo, en un momento de la noche, yo estaba... Esta cosa que uno tiene, que se conoce, yo estaba convencido, si bien es un virus que no conocemos, si bien es algo que no sabemos cómo se desarrolla, incluso hay gente asintomática que tiene el coronavirus... Que eso es lo que más asusta, me parece, ¿no? Claro. Yo la verdad no tenía ningún síntoma, no me dolía nada, no tenía fiebre, no tenía tos, no tenía dolor de garganta, no tenía moco. Lo único es esta dificultad para respirar. Y en el protocolo, eso está tildado. O sea que me tenían que hacer y agradezco que me lo hayan hecho. ¿Y cómo fue el testeo? El testeo es un hisopado que te hacen, que es bastante... Molesto. Molesto, pero la verdad que... ¿Por la nariz o en la garganta? La garganta dos veces y por la nariz también dos veces. Que encima, perdón, porque lo voy a contar si hay impresión, pero yo no lo vi, pero la persona que me lo hace, que es un fenómeno el pibe, me dice, cerrá los ojos, la nariz, porque te va a dar impresión, porque va muy adentro. Pero no me dolió, pero no duele nada, chicos, ¿eh? Nada. Por eso me dice que cierre, porque es la impresión... ¿Qué sentís? ¿Cómo que te entró agua? Es cosquillas. No, cosquillas. No, que sentís que te gocearon la nariz, nada de eso. Nada, 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 no. ¿Y cuánto demora, José? Lo del hisopado tampoco te da un poquito de arcada, pero... Sí, pero eso es como el hisopado normal de la garganta. Que son 10 segundos. Nada, menos. Pone el cosito así, ahí, acá en la nariz lo mismo. Y después... De ahí cerré los ojos. Y después, 24 horas. 24 horas. Por eso yo fui a las 9 de la mañana ayer a los arcos y me dieron el alta hoy a las 10 de la mañana. Claro. Sí, me dieron el alta. ¿Y te explicaron qué es? Porque se habla de los test rápidos. ¿Te explicaron la diferencia? ¿Por qué no te hicieron el test rápido? ¿Algo o no? No, le pregunté. Le dije, che, ¿no andan diciendo por ahí? O el presidente mismo dijo que son dos horas. No sé, nosotros ese test no lo tenemos. Dura 24 horas. Me parece que eso... Además, una, perdón, ¿eh? Una de las enfermeras cuando viene, le digo, che, ¿sabés si está...? Porque me dijeron también que a lo mejor a la noche me lo podían dar. Pues si se aceleraba la cosa, puede ser, a la noche. Entonces, a la noche le pregunto. Le digo, che, ¿sabés? A una de las enfermeras le digo, ¿sabés si...? Todos gritando porque estábamos un metro y medio, ¿no? Digo, che, ¿sabés si me pueden dar el resultado del COVID? Me dice, no, tarda 48 horas. Dije, ¿cómo 48? Yo ya me había ido hasta el sábado. Me dijeron 24. Bueno, sí, puede ser, 24 a 48. Se ve que se cubría, ¿no? La chica. Por suerte me lo dieron hoy. Repito, por suerte dio negativo. ¿Estabas nervioso, José? Cero. Ah, ¿estabas convencido que no tenía? Pero igual hay un juego de la incertidumbre, me parece. Porque lo que te pasó vos, por ejemplo, en el mismo sanatorio, le pasó un compañero mío de la radio, que está en la peña de Morphy, que es Pato Musio, limitador, que tiene una bebé muy chiquita. Y la bebé tenía alta fiebre, estuvo en el mismo sanatorio y tuvo muchas horas de espera, más de 24. O sea que ese lapso, por más que uno, porque podés ser asintomático, y por más que vos estés muy tranquilo, igual juega algo de la incertidumbre hasta que te dan el resultado. No, yo sí, sí, fue por momento que pensé. No, y la duda es que a lo mejor por ahí no lo tengas, pero si ya lo tuviste, también es eso, ¿no? Hay que tener positivo porque ya lo tuviste. No, pero aparte yo, lo primero que hice es llamar a Gaby, llamé a Chato Prada. Sí, hablamos. El Chato Prada habló con... Sí, te agradezco que me llamás, me llamaron todos, así que gracias, chicos, me llamaron todos los compañeros, muchas gracias. O sea, digo, hablé con Diego Toni, porque Diego Toni me dice, le conté y me dice, no, quedate tranquilo, yo sé perfectamente cómo es el protocolo, porque mi mujer trabaja en un hospital y vos vas con cualquier doble, te haces el protocolo. Igual, manteneme al tanto, porque yo en un momento lo pensé, digo, si me llega a dar negativo, perdón, positivo, todos los compañeros tenemos que aislarnos, todos los que estamos acá, en la radio lo mismo, yo no sé, desconozco el protocolo, lo tienen porque lo sé. Perdón, antes de aislarnos le pegábamos un rato, nos vengábamos. Espera, para, 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 ¿y si me lo contagiaste vos? No, vos, vos sos... Pero, ¿qué sabe? Yo me lo hago y por ahí no me lo contagiaste. Pero dejó que me lo contagiaste vos, no, no se sabe. Nunca sabe dónde viene, nunca sabe dónde viene. Porque sos asintomático. Claro, obviamente... No, no, eras vos el apestado. En un momento, obviamente, lo pensé, dije, uy, qué despelote que se llega a armar si realmente me da positivo. Porque, repito, todos estos trabajadores, yo sé, lo hablé con Diego Otoni, el gerente de programación del canal, que tiene un protocolo por si llega a pasar, porque... Claro. Está. Lo necesita. Yo siempre digo, en el mazo de esta baraja está, puede estar. No solo en este programa, en otro. Contanos qué te dijo Diego Otoni, ¿qué deberíamos todos los que trabajamos? No, Diego Otoni, hay que ver... Por eso, fíjate que... ...deberíamos irnos 14 días. Creo que se cerraría el programa por 14 días. Este programa, el programa que fuera, desconozco cuál es el protocolo. Y el canal puede seguir trabajando. Sí, sí, porque está todo sectorizado. Seguramente este estudio queda inutilizado para higienizarlo y todo eso, porque, obviamente, todos los lugares, de hecho, todos los canales tienen un protocolo, hay canales que tienen estudios cerrados, acá el canal seguramente tiene esas ideas, porque, por ejemplo, si pasa en este estudio, no se pueden hacer los otros programas que salen desde acá. Lo que pasa es que, vuelvo a decirlo, a mí lo hicieron por protocolo, yo no tenía ningún síntoma que tenga que ver con el coronavirus, salvo esto de la respiración. Pero quiero aclarar también, y que eso está bueno, que nosotros, yo en lo personal, hablo por mí y yo supongo que ustedes también, nos cuidamos muchísimo, que nos podemos contagiar, y sí, nos podemos contagiar. Pero gracias a Dios las probabilidades son pocas, porque primero en el canal nos cuidan como si fuésemos campanita de cristal. Están todos con el barbijo, yo siempre digo las puertas de los estudios están abiertas, cosas que no tengas que tocar, hay alcohol de gel, pero en todos los pasillos. Por toda la temperatura. Yo no hablo ni la puerta de mi camarín, porque ya está abierta, tengo nada más que empujar las cosas, tengo en mi camarín alcohol en gel, tengo la temperatura para ingresar incluso, la temperatura al ingreso. La temperatura al ingreso, o sea, está todo el protocolo, a nivel personal exactamente lo mismo, yo llego a casa, yo con mi hijo ya tengo una rutina, que es que entro, y él me prende, me prende la, sí, aparte de sacarme todo, me prende la luz del baño, cosa que no tengo que atacar la llave de luz, él me abre la canilla y él me da el jabón líquido, porque tenemos jabón líquido. Y él me pone así, y después yo apago todo. Ya la tenemos como rutina, ya sabe cuando escucha el portón, que me tiene que hacer eso. Nosotros la verdad que nos cuidamos todos, pero porque es lógico, porque tenemos que hacerlo, y está muy bien lo que me pasó ayer, está muy bien el protocolo. Yo la verdad, en un momento, no digo la palabra menos G, pero fue esta cosa de no tenerlo previsto, de ir por una simple placa, a tener que internarte 24 horas. Porque además vos no tenías todo el resto de los síntomas, no te había dolido la gana. No, pero es porque era un tema respiratorio. Porque yo fui a la clínica hace dos días por otro tema, y no me pasó, porque no era por un síntoma de coronavirus, entonces no me hicieron ni sopado ni nada. Lo tuyo al ser respiratorio. Pero además pasa algo, cuando se habla de una enfermedad que vos la podés transitar sin síntomas, también eso genera un miedo enorme, porque por ahí tenés ese pequeño síntoma, y nada más. Cuando te dicen, hay que tener fiebre, pero si hay gente que la tuvo y ni se enteró. No, por eso, Charlie. Es toda una gran incertidumbre. Por eso, repito, cuando a él me dijeron, tenés que darte 24 horas, dije, uy, no, pará, porque aparte yo no había, pero mirá qué pavada te voy a decir, no había llevado ropa, no había llevado ni dentífrico, ni desodorante, ni cargador de celular, todas cosas que, nada, y cosas que uno piensa en el día que va a hacer. Esto es secundario, porque yo ya levanto. ¿Y por qué te pasó eso? ¿Por qué? Por no escuchar a tu amiga. Ah, sí, me dijo, pero pará, pero mirá que, ya me dijo, mirá que si va te va a aislar. Te quedás a aislar. Pero fíjate que lo aislaron a Charlie García esta semana. Charlie tenía fiebre y tenía temas respiratorios. Dos síntomas compatibles con COVID-19. Lo internan en el diagnóstico, le hacen la prueba, no tenía COVID, pero estuvo dos o tres días internado. Bueno, lo que pasa es que las enfermedades siguen existiendo. Yo no voy a dar el caso, pero nosotros conocemos a alguien que tenía fiebre, que la pasaba mal, que tenía doble de garganta, bla, 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 se hizo el COVID negativo y tenía otitis. Claro. Otitis. Claro. Y nada más. Muchas enfermedades de siempre siguen existiendo. Claro. Más con el crimen. Ana Rosas está con nosotros, que después vamos a presentar bien. Bienvenida, Anita. ¿Querés que nos...? ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? Sí, sí, a ver, presentamos. ¿Qué, Ana, qué querías decir? No, yo les cuento que los últimos días de marzo lo viví en... Yo también en carne propia, porque mi nietito de dos años estaba con un poco de fiebre, pero no tenía ningún otro síntoma más que la fiebre. Entonces, el médico le sugiere, y ya vive en frente de la Trinidad, le sugiere cruzar la calle, o sea, porque era lo más fácil para que le hicieran un sopado y poder detectar qué podía tener. En el momento que ingresó al sanatorio, activaron un protocolo. Claro. Mi nieto se tuvo que quedar dos días, días esperando el resultado, con mi hija, por supuesto, porque un bebé... A ver, se ve que pueden ser hasta 48 horas. Sí, sí, sí. Con mi hija, por supuesto que dio negativo, que no tenía absolutamente nada, pero, entre comillas, te comes un garrón, no solamente... O sea, por un lado positivo el tema de que te estén cuidando y controlando. Exactamente lo sencillo. Pero por otro lado, por otro lado, el saber que estás 48 horas en un lugar absolutamente aislado, claro, aislado. Como decís vos, te tratan a distancia, desde la comida, ya, o sea, no podés salir de la habitación que, por supuesto, no está haciendo nada. No, no, yo no podía salir obviamente al pasillo ni a hablar, pero no se podía salir ni a la antesala. No, absolutamente nada. Por estas cosas que están contando, es que hay mucha gente, por esa y por el miedo, sobre todo, es que hay mucha gente que tiene que atenderse por otras cosas y no va a hacerse atender. Bueno, pero vos pensá que esto había sido ni bien. Eso está sucediendo. Pero esto había pasado ni bien empezó la cuarentena, con lo cual, por supuesto, no existía todavía lo que hoy por hoy tenemos claro que si podemos... Porque pasa algo también sobre todo con los hijos, que en esta época que empieza el frío se enferman un montón los chicos. Ahora que no están saliendo de casa, no, la verdad que en la primera de mi vida que ninguno de los chicos no tiene ni un refrío. Ni piojos. Pero, claro, ni piojos, nada. Arranca esta época. Yo todos los años a uno o a dos de mis hijos les tengo que hacer un hisopado, a ver si toman o no antibiótico por un dolor de garganta. Y yo hoy no sé si lo llevaría una guardia porque es esto, va con un dolor de garganta y queda internado dos días. Bueno, pero hay que llevarlo porque a lo mejor tiene coronavirus. Claro, pero hoy por hoy ya con el libro avanzado ya podemos tener otro tipo de entendimiento que es lo que está pasando. Pero esto ni bien empezó el tema de la cuarentena, no era sabido. Mi hija cruzó inocentemente a un hisopado y lo primero que le dijeron no se tiene que quedar acá 48 horas. Imagínate el grado de desesperación. O tosen dos veces y se te pala el corazón y decimos, bueno, ¿qué hago? Ya lo llevo por las dudas. Viste, es muy raro. Igual tiene muchos recaudos en las clínicas. Sí, muy bien. A mí me hicieron una resonancia magnética y me hicieron dejar el barbijo una hora veinte de un resonador. Sí, sí, no, no. Es decir... A mí, perdón, a mí me llevaban en silla de ruedas, me llevaban en silla de ruedas para no tocar nada, para que no toque nada, con una máscara que me dan ahí, máscara que después la transparente. No, le quiero mandar un beso enorme. ¿Descansaste por lo menos? Sí, la verdad que descansé. Sí, sí, sí. Porque le digo, ahí no te queda otra, tomátela como, aunque sea, no pienses mucho y... Sí, prendé la tela y quedate. Sí, sí, por eso. Claro, no te queda otra, así que descansá de todo. Descansé bastante. Le quiero mandar un beso, obviamente, a todas las doctores y doctoras y enfermeras de Los Arcos que me han tenido muy bien. Toda la vida me han tenido bien porque ahí nacieron mis dos hijos. Me operé de todo lo que se puede operar a un ser humano, así que le mando un beso.